Hola que tal, bienvenidos a Urbexedion, comenzamos Hola que tal exploradores, espero que se encuentre muy bien, pues ya andamos aquí en otra exploración más Hoy estamos en un cenote que yo ya había venido hace mucho tiempo, fue uno de los primeros videos que subí a mi canal de Youtube Estamos en Actunzot, o en español, como Cueva de Murciélagos Y pues ya ahora este cenote, les comento rapidito, la primera vez que vine este cenote Digamos que pues este, no es que estaba abandonado, sino que la gente ya no venía Y pues no se les daba el cuidado que debería tener Más ahora, el cenote ya tiene administración, ya cuenta con limpieza Y este, con muchas, muchas cosas que debería tener un cenote, ya hay cuerdas, ya hay tirolesa Ya tiene un pequeño, este, puertecito para tirarse Ya hay, este, chalecos, este, para meterse al cenote O sea, ya es un cenote como debe que ser, ¿no? Así que de esos bonitos, chéveres Y pues hoy venimos a explorarlo de nueva cuenta Y pues nos acompañan hoy nuevamente Ana Celis y Néstor Que son los exploradores, buzos, expediólogos y de Tocho Morocho Vinieron hoy para hacer, para meterse al cenote con tanques de oxígeno Y poder explorarlo por debajo Y también vinieron hoy unos estudiantes, tesistas de la Universidad del Caribe Que están haciendo pruebas de calidad de agua Obviamente, pues todo eso les va a servir para ellos Y pues hoy nos colamos, nos colamos Fuimos invitados también y los estamos acompañando Y pues espero que les guste todo lo que vamos a hacer el día de hoy Y vamos a darle un tour, una pequeña exploración alrededor de este cenote Para que vean qué bonito es Y también puedan venir a explorarlo Comenzamos Bien, hoy me acompaña un invitado especial Él es Julio, está de este lado Él igual, viene a explorar conmigo Es un explorador más Y pues está con nosotros Julio Te ves bien Julio Bienvenido Julio Qué bueno que me pudiste acompañar el día de hoy Gracias Y la experiencia pues se te va a quedar en el corazón Para siempre Excelente, gracias Julio Y pues ya andamos aquí chavos en el cenote Y pues vamos a darles un pequeño tour Sobre todo lo que vamos a hacer el día de hoy Ok chavos, pues vamos a empezar esta pequeña exploración Vamos a darles un pequeño tour alrededor de este cenote Y vamos a empezar de este lado Bueno pues en primera instancia pueden ver Que toda la entrada está hecha de piedras Le tienen hecho, por decir, el caminito de piedras Y eso es muy padre y muy bonito Y tiene varios caminos Vamos a empezar Vamos a empezar de este lado Obviamente hay basura de la gente que vino anteriormente aquí Pero como les comentaba Ya hay personas Que este Pues ya se dedican al cuidado de este cenote En el cual te cobran 50 pesos la entrada Muy muy accesible Muy bien, muy padre Por persona y por niño No sé cuánto exactamente Cobra Y este Y pues ya al momento de pagar Pues te dan los chalecos Salva vidas Este Puedes usar todo el área de Que hay aquí Es bueno, es bueno Obviamente Para poder entrar Necesitas Este Sacar cita No puede venir Ahorita con la pandemia Pues No pueden venir así Moloch de gente Mucha gente que diga No pues vamos a A entrar a nadar Así unos 50 No pues no Primero tienen que sacar cita Ahí está el El número telefónico En el cual puedes Pueden marcar Pueden Me imagino que mandar whatsapp Para poder hacer cita Y decir cuántas personas vienen Y aquí Los van a estar Van a estar esperando Así que ya saben Si quieren venir Ahí está el teléfono Saquen cita De cuántas personas Qué día Qué horario Etcétera Y pues andamos caminando En este lado Pues podemos ver que Es una cueva Que hay por aquí Y pues la gente Igual anda Rolando Podemos ver que el agua Está totalmente cristalina Y azul Muy cristalina Y azul Eso es algo muy bonito Padrísimo Muy chévere Por allá Atrás viene Julio Julio me está acompañando Al día de hoy Él igual va a iniciar En este mundo De Ay En este mundo Del urbex Él va a estar haciendo videos Así que Próximamente Pues les voy a invitar A que sigan su página Y su canal Y lo apoyen también Hay que apoyar Entre nosotros Entre nosotros Como exploradores Y pues entramos En una parte Donde Es una caverna Es una cueva Bueno si se dan cuenta Venimos caminando De ese lado Y todo es agua Agua, agua, agua Y se empieza a cerrar La cueva La caverna Y pensamos Vamos a ver A un agua Por aquí Y hay muchos peces Yo siento Que este cenote Es completísimo Completísimo Es muy completo Porque tiene Es como Es semi abierto Y también Las partes A los lados Es cerrado Como tiene cavernas Tiene cuevas No manches Tiene todo Está hermoso Este cenote Ok bueno Pues ya estamos En una parte Aquí Lo que les comentaba De las cuevas Que también Tienen las cuevas Para explorar Miren las estalignitas Que aún siguen creciendo Están enormes Hay que tener Mucho cuidado Al pasar de aquí Porque Ya me di un golpe En la cabeza Porque están muy bajas Aquí casi Pasar aquí Estén Agachados Hay murciélagos Ahí están Las chulas De murciélagos Que bonito Se ven durmiendo Y pues aquí Hay una cuevita Que voy a aprovechar Pasar Igual veo Que hay murciélagos Vamos a tener Un poquito De cuidado Si hay murciélagos Ahí está la cuevita Ahí se guardan Y pues ya Luego luego Saliendo Ya podemos Pasar y llegar Directamente A donde está El cenote Que hermosura De este cenote Vean Wow Que bonito Y aquí Está una entrada Ahí se ve La entradita Y todo lo que hay aquí Que bonito Bueno chavos Julio y yo Ya estamos listos Para meternos Al Al cenote Obviamente nosotros Con chalecos Porque pues Se nos da un poco De mía Y hay que Andar con seguridad Estamos esperando A Néstor Que está allá arriba Se sigue preparando Con todo su equipo De buceo Ahí está Ya dejó los tanques Aquí Y ya estamos listos Vamos a esperarlo Y vamos a ir Tras de él Bueno no Arriba de él Porque Nunca lo vamos a seguir A ver como Que sucede Con esto Bueno chavos Ya estamos aquí Néstor ya se va a meter Aquí vamos a acompañarlo Su trayectoria Sobre el agua Ahí está Néstor Ya todo es listo Preparado Está agarrando ambiente Porque si está Un poco fría El agua Un poquito De fría Pero está Está muy chido Un poquito El agua De frío NosWORK Gui Una Una Un 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 Fe Un 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 psic ¿Qué pasa? Pues ahí está Néstor, vamos a acercarnos para alcanzarlo, qué padre se ve. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ahí pueden ver a Néstor, se puede ver su luz. Creo que ya viene. Ahí está la luz, ahí está la luz. Ah, es que es de este lado, falta que entre. Bueno, pues ya salió Néstor. Te vamos a preguntarle hasta los cuántos metros llegó de profundidad, va. ¿Qué va Néstor? Hasta los cuántos metros llegaste? 34 metros. ¿34 metros? Ok. Y después ya no se ve nada, hay una capa de ácido. Ajá. Igual, ya hay poca visibilidad, más la capa de ácido, ya no se ve nada. No se puede, se ve la línea, hay una línea tirada de cueva, pero no define dónde está. Si está 60 metros. Sí, sí, se pierde una ahí ya. Se pierde, se pierde. Ok, perfecto. Y como estaba con mezcla de aire, no, más que hasta 34. Ok. No, no comete nada. ¿Sí está muy oscuro? Sí, no se ve. No se ve. La linterna se muere a los dos metros. Ah, perfecto. Pues ahí está, chavos. 34 metros llegó. Llegó Néstor. O sea, quiere decir que podríamos llegar mucho más al fondo si se pudiese. O sea, es un cenote muy profundo, ¿verdad? Posiblemente. Capaz que yo bajé hasta 34 y después siguen 34. Wow. Ajá, sí. Esa es la diferencia. Pues ahí está, chavos. 34 metros llegó Néstor, ¿no? Qué padre. Ahorita voy a alcanzar unos 35 metros. Ahorita van a ver. Ah. Ok, exploradores, pues esto ha sido todo, esta pequeña exploración. Y nuevamente les mostramos este cenote Actunzots, que es cueva de murciélagos. Espero que les haya gustado esta pequeña exploración. Y todo lo que vivimos, que estuvo padrísimo el día de hoy. Julio, gracias por acompañarme. Ahorita no, gracias a ti. Él va a estar nuevamente en otras exploraciones próximamente. Me va a estar acompañando. Ya dijo que Paz Daza está haciendo urbex. Le entra a todo esto. Siga mi canal. Bipolar Films. ¿Cómo? Bipolar Films. Bipolar Films. Ahí está. Ahí lo pongo ya abajito para que ustedes puedan ver. Y el link para que lo puedan visitar también. Y denle like y suscríbanse a su canal también. Esto ha sido todo. Recuerden mis redes sociales. Instagram, Facebook, YouTube. También ya estoy en TikTok. Sí, TikTok. Pero no hago bailes. Así que tranquilos. Solamente subo pequeños fragmentos de mis videos. Y las partes más chéveres. Recuerda suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Deja tu hermoso comentario. Y pues nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Néstor encontró un teléfono en iPhone. Un teléfono para bucear. ¿Cómo la ven? Tomaste tu selfie. ¿Quién sale? ¿Quién sale hablando por teléfono? ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¡Alguna gira! ¡Ja, ja, ja, ja!